y ya que la reelección es un tema tan polémico y por qué no hasta fascinante en la historia dominicana me acompaña el buen amigo el historiador y profesor florentino paredes y con él vamos a hablar de la reelección en república dominicana así que si tú quieres saber por qué el fantasma de la reelección es tan presente en el palacio nacional bueno pues aquí tenemos a florentino paredes para desmenuzar este tema desde la hasta la z florentino tú has tenido conocimiento de algún estudio psicológico o sociológico de la reelección en república dominicana es decir debido a las tantas trifulcas problemas líos e incertidumbre social que ha traído ese tema primeramente gracias por la invitación a esta plataforma y a todas las personas que te siguen claro que sí hemos tenido nuestras manos importantes estudios que se han hecho a nivel sociológico sobre el tema de la reelección el primero lo presentó pedro francisco bono quien fue el más importante sociólogo de la sociedad dominicana de mediados del siglo 19 justamente durante el proceso de la proclama de independencia hasta prácticamente finales de ese siglo y que decía él bueno que el principal mal de la sociedad dominicana era justamente el tema político porque él había llegado a la conclusión de que la política lo había dañado todo pero sería bueno que tú precisarás otra vez eso fue a mediados del siglo 19 19 ya proclamadas apenas proclamada la independencia ya existía la noción de que la política había dañado la naciente sociedad dominicana claro que sí recordemos que el primer presidente nuestro fue pedro santana de manera constitucional y en esa en esa primera toma de posesión de santana que fue en julio del mil ochocientos cuarenta y cuatro aunque formalmente él se juramento ya a partir del 6 de noviembre eso fue después de lo de tomás bobadilla si pudiéramos hacer un recuento el primer presidente después de proclamada la independencia el 27 de febrero fue tomás bobadilla quien presidió el primer gobierno que se conoció como la junta central gubernativa entonces esa junta central gubernativa tuvo varios presidentes uno de ellos fue bobadilla otro fue francisco de rosario sánchez quien ocupó el cargo nunca se barajó el nombre de eduarte en esa junta sí claro desde sánchez lo ocupó desde el 9 del del mes de del mes de junio hasta el 16 del mes de julio justamente cuando santana obviamente ocupó la presidencia ahora qué pasó con duarte duarte se barajó el día 9 de junio darle un golpe de estado a bobadilla sin embargo duarte participó en una urdimbre para dar un golpe de estado si el 9 9 de juan pablo duarte juan pablo duarte hay documentos de eso claro que sí claro que sí está están los escritos están los escritos de déjame ver este este historiador hijo de josefa pérez fue quien obviamente presentó los datos y hay en la en el cronograma de los gobiernos y y funcionarios del país está obviamente eso refrendado pero lo cierto es que hubo un delator y por eso duarte no llegó a la presidencia y se asume que ese delator fue francisco de rosario sánchez pero eso sería tema de otra de otro conversatorio lo cierto es que el tema de la reelección asumido desde el primer presidente que fue santana fue fue obvio porque santana fue juramentado desde el 44 hasta el 48 sin embargo él pidió que se le diera dos períodos de manera consecutiva o sea que no hubiese elecciones en el 48 y que a él se le dejara gobernar hasta el 52 obviamente en el 48 él presentó su renuncia alegando que estaba enfermo eso lo hizo en septiembre y entonces hasta mayo del año siguiente del 49 pues asumió la presidencia manuel jiménez que todo el mundo ya obviamente lo conoce lo cierto es que hablando ya del tema de reelección y de los escritores y sociólogos ya pedro francisco bono veía en el tema de la reelección un problema para la sociedad dominicana porque aquí no se estaba la sociedad no estaba tranquila y prácticamente un presidente ni siquiera duraba un año asumiendo el cargo por el tema de que otros querían darle el golpe de estado y cuando uno llegaba a la presidencia pues automáticamente se modificaba la constitución para alargar el período de gobierno debemos recordar debemos recordar que en estos años que llevamos de independencia la constitución dominicana ha sido modificada casi 50 veces y en todos los casos ha sido justamente entonces para tocar el tema de la reelección porque también hay un truquito que es modificarla por otra cosa un tema x y luego sale siempre un abogado diciendo a pero el presidente que está se puede reelegir porque no se puede aplicar la ley de manera retroactiva y la constitución que lo rija él ahora no fue la constitución por la que él ganó o sea que él se puede reelegir ese caso se dio con horacio vasque horacio vasque pero de hecho fue cierto horacio vasque fue electo por la constitución de montcáceres de 1800 de 1800 perdón de 1908 que estableció en seis años el período con el periodo presidencial sin embargo don horacio vasque fue electo mediante esa constitución asumió la presidencia el 22 de junio y ya el 23 estaba modificando la constitución para establecer el periodo presidencial en cuatro años y ahí fue entonces que salieron los defensores de él y dijeron pero él no fue electo para cuatro años fue electo por seis y ahí fue que vino la disputa entonces entre los velaquistas y los oracistas es decir de los los miembros del partido nacionalista y los miembros del partido progresista que se unieron para llevar como candidato a horacio vasque me refiero a federico velasque del partido progresista y horacio vasque del partido nacionalista entonces ahí tenemos ya es una base de si quieres jurídica pero recientemente con con danielo medina se trató en su momento de de aplicar eso y me temo que la razón por la cual leonel se opuso a la modificación que planteó recientemente luisa bien a ver iba también por esa línea sí porque es que la gente el dominicano no no tiene claro el tema de la reelección por un tema de descrédito que yo digo que los mismos partidos de oposición se han encargado de hacerle yo soy defensor de la tesis de que un gobierno un gobierno de cuatro años no puede desarrollar ninguna política social que pueda presentar resultados me explico tocamos por ejemplo el tema de la reforma policial usted desarrolla en un año un programa para esa reforma en un segundo año usted comienza a aplicar esa reforma en un tercer año usted quiere recoger los resultados de ese plan que aplicó y en un cuarto año usted quiere entonces presentar resultados ahora cuando usted asume la presidencia y quiere hacer eso con la agricultura con el turismo con la educación con la medicina con todos los sectores con el transporte con todos los sectores que envuelven la economía de un país lamentablemente en cuatro años usted no puede usted no puede resolver nada en cuatro años entonces los gobiernos que han logrado históricamente resolver un problema social lo han hecho en programas quinquenales o en programas decenales es decir a cinco años o a diez años por ejemplo nosotros tenemos un programa decenal de educación por ponerte un caso entonces usted en diez años aplica eso usted se traza como meta por ejemplo resolver el analfabetismo en la sociedad dominicana pero en cuatro años usted no lo logra entonces lo debe lograr o en cinco o en diez y allá voy aquí se han encargado de desacreditar la reelección por un tema de que cuatro años no son suficientes para cualquier gobierno y no lo digo ni defendiendo al que está ni defendiendo al que venga lo digo por una realidad social entonces en ese sentido para usted pero poder presentar obras usted poder presentar un plan de gobierno que dé resultado a una sociedad usted lamentablemente tiene que hacerlo o en una o en una década que serían diez años o en una reelección que serían ocho años este gobierno por ejemplo usted lo compara con los 16 del pld y este gobierno no puede competir con obras con ese gobierno la sencilla razón de que en cuatro años usted no puede exhibir resultados entiende entonces por eso digo el tema reeleccionista lo han presentado los los propios partidos opositores a unos niveles que lo han desacreditado pero ellos son conscientes por eso tuve que cuando un partido que critica la reelección asume la presidencia busca a cualquier precio continuar en el poder quien no lo hizo históricamente y esto es bueno resaltarlo antonio guzmán fernández y por qué guzmán no lo hizo porque el tema de campaña de antonio guzmán fue los 12 años de reelección que tenía balaguero entonces él asumió eso como su tema de campaña de que la reelección era mala de que era mala pero cuando a él se le cumplió en el 81 que ya en el 82 venía el cambio de mando él lo pensó muy bien y que hizo guzmán que apoyó a su vicepresidente que era jacob magluta jugó toda la suerte a su candidato a su ayudante a su compañero de partido para el poder continuar con la obra de gobierno obviamente ahí fracasó porque ese partido estaba dividido había una facción intelectual encabezada por peña gómez encabezada por jorge blanco y actúe y de camps y estaba una de esos actúes de camps peña gómez y salvador jorge blanco se opusieron a antonio guzmán totalmente en todo momento desde 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 la campaña recordemos la galleta que le iba a dar guzmán a jorge blanco en el cierre de campaña a pesar de eso es histórica la fílmica en base a lo que tú has dicho cuando él le entrega gobierno a jorge blanco sí porque ahí se quiso vender que había una unidad del partido eso fue ya en en el 80 y en el 82 pero recuérdate que quien entrega no es no es guzmán quien entrega el salvador perdón quien entrega es jacob magluta porque guzmán no aguantó el tema que el de el disparo aquel por así decir el tiro de gracia como yo le he tildado en mis escritos por ahí hay un vídeo de ellos dos no sé en qué parte de salvador y salvador jorge blanco y antonio guzmán que de cara a lo que tú dices lo recuerdo perfectamente habría que ubicar en qué situación pero yo dijo wow todos los individuos que eran enemigos a muerte en ese fragmento pues escondieron eso escondieron eso sí porque a guzmán le aconsejaron que él estaba ganado y que no valía la pena él mostrar algún nivel de ira si él actuaba de la forma que intentó actuar pues prácticamente el partido se iba a dividir e iban a perder la las elecciones de 1978 ahora la reelección en la época moderna en la época reciente de 1996 a las fechas por ejemplo leonel en el 99 se jacta de decir que él tenía la oportunidad que se propusieron de él modificar la constitución de hecho vendiendo leonel de que si él lo hacía iba a ganar tenemos ahí un ejemplo histórico genuino de un presidente en ejercicio que venció la tentación o había algo más ahí detrás no la venció lo que pasa que la constitución se lo impedía si exacto y había que modificar había que modificar él dice que le propusieron modificarla y que él podía hacerlo y que no lo hizo él lo pensó leonel sabe muy bien que si él modificaba esa constitución en ese momento se enterraba políticamente a ver cómo se enterraba o la constitución fue modificada en el 96 y se prohibió la la reelección por un tema del daño que se entendía le había hecho balaguer a la sociedad dominicana y una deuda moral que había con jose francisco peña gómez que fruto de esa reelección de balaguer pues no había no había logrado llegar a la presidencia de la república entonces había un duelo social por ese impedimento que se le había hecho a quien en ese momento era vendido como el líder de masas de la sociedad dominicana y se modificó la constitución se puso el 50 más 1 que no era 50 era 45 pero balaguer ahí se la jugó y cambiaron el texto pusieron 50 más 1 y ahí bloquearon a peña gómez entonces para que no llegara a la presidencia por eso ese gobierno de leonel fernández fue tan inestable señores más de 200 huelgas le hicieron a leonel en ese primer gobierno y permanentemente permanentemente estaba el país paralizado porque había una necesidad había un deseo social por así decirlo de que el prd el partido del hacho del hacho como le llamaban en ese momento llegara a la presidencia por eso fue que cuando el prd presenta a hipólito mejía con todos los desafueros que hizo hipólito en esa campaña y todos los epítetos que le pusieron a hipólito el pueblo dijo no no importa sea como sea es él el que va y así fue como ganó la presidencia entonces tú me estás diciendo que leonel fernández tuvo criterio histórico en ese momento y que no y que no actuó como el típico patán que tiene el poder en sus manos y entiende que puede hacer lo que quiera el pueblo estaba en el pueblo estaba en contra pero reconoció eso sí pero sabía que si modificaba esta constitución él no iba a ganar y entonces iba a tener encima el dolor social de un pueblo que no quería en ese momento otra modificación porque iban a ver que esa modificación iba a ser una pared una muralla china en contra del prd de en ese momento que el pueblo quería que llegara a la presidencia llega hipólito la modifica y quien se sirve de eso entonces es leonel sí pero recuerda que también se sirvió de eso a toy de cannes porque a toy de cannes fue el que motorizó el tema de que el prd como partido era anti reelección recuerden eso sí y en ese sentido esa ese ese desliz de los asesores de hipólito abrieron el camino a leonel fernández y ahí sí él lo aprovechó por eso entonces vamos a ver cómo en el año 2008 él va a hacer uso de esa modificación constitucional que se hizo entonces él ahí aprovechó y siguió entonces en se repostuló y obviamente ganó hasta el 12 pero tomando en cuenta lo que tú dices de que cuatro años no es suficiente para exhibir obras daba igual entonces que leonel le diera el paso a danilo en el 2008 y que el pld se quedara hasta el 2012 y tal vez que en el 12 volviese leonel pero básicamente ese periodo 2008-2012 yo entiendo que siendo el mismo partido se pudo haber dado como se dio por ejemplo en el prd del 78 82 82 86 o sea guzmán le pasa el mando a salvador jorge blanco y ya salvador jorge blanco que era otra tendencia que aunque eran del mismo partido pero era otra mentalidad era otra forma de gobierno e incluso lo quiso hacer totalmente diferente a como lo dice guzmán cargó con las consecuencias pero en el caso específico de leonel y danilo que no había esa división interna del partido entiendo que sí que en el 2000 no la había que uno supiera pero sí la había en verdad exactamente la había pero como no se notaba a nivel social como la sociedad dominicana no se daba cuenta de que había ese celo creo que sí que se pudo haber dado y entre ambos haber desarrollado un buen gobierno y quizás el pld de ese momento haber repetido lo que hizo el pri en méxico que duró más de 30 años en el poder 30 por mucho pero en el 2020 2019 el intento de reelección de danilo medina y la llamada de mike pompeo yo creo que más yo creo que es la reelección más hilarante de la historia dominicana yo creo que más que esa llamada estuvo el tema de la reelección de danilo y obviamente violando lo que ya establecía la constitución una reelección consecutiva y nunca más entonces ahí se se vio el refajo y a eso se suma entonces de que el pueblo estaba en contra de esa modificación modificar la constitución de manera recurrente para un único tema porque no lo supieron envolver hubiesen que se yo he tomado el tema del tránsito tomado el tema de la seguridad social que es una demanda que es la gente pide que se modifique la actual de la actual ley de seguridad social por ejemplo pues ahí hubiesen aprovechado e introducen eso pero ya el pueblo estaba en voz de alerta y a lo interno del propio partido ya habían dos facciones que era la de leonel fernández y la de danilo medina de manera que en el propio partido no estaban de acuerdo con esa modificación constitucional no por si le beneficiaba o lo perjudicaba a la sociedad dominicana sino por los intereses internos que habían en ese partido fíjate que quienes ofrecen mayor oposición a ese proyecto fue justamente la gente de leonel fernández que cercaron el congreso nacional y utilizaron como telón de fondo a johnny ventura y a otras figuras de la arte popular que habían pasado del prd para el partido de la liberación dominicana estamos hablando de que según eso que dices la jugarreta o el intento fallido de danilo de reelegirse en el 2019 bueno hay que decir que luego intentó hacerlo a través de gonzalo castillo entonces eso le abre la puerta a leonel fernández y a que se oxigene ahora yo no veo esa 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 oxigenación de leonel fernández en estos momentos no la veo porque leonel fernández ha ha tenido como punto de partida a su campaña yo diría yo diría la misma estrategia que utilizó en el año 96 venderse como una figura intelectual que puede resolver los problemas puntuales del país pero sin hacer propuestas si analizamos los últimos spots publicitarios de leonel fernández leonel fernández está prometiendo bono a las personas que van a adquirir su primer apartamento yo digo ese no es leonel fernández ese no es el leonel fernández que yo conozco desde el año 96 leonel fernández no hacía ese tipo de propuesta en su campaña leonel fernández vendía otra cosa vendía un buen manejo del estado se vendía como un intelectual se vendía como un hombre que iba a modernizar el país de manera macro no tocando temas puntuales de que si voy a beneficiar a comerciantes a nuevos adquirientes de vivienda y cosas así entonces eso da a entender que ha habido un cambio de estrategia y que quizás la propuesta de leonel como figura y como candidato de un primero como líder y en segundo lugar como candidato de un partido pues no estaba llegando entonces no noto en leonel es mi criterio de manera personal esa oxigenación porque no ha habido un aumento de su figura sino que simple y llanamente ha crecido en base al despeñadero que ha sufrido el PLD o sea leonel ha crecido porque muchos seguidores o miembros del PLD pasaron a la FUPO no porque él haya tenido una aceptación en la sociedad dominicana como sucedía en el 96 señores a leonel los afiches de leonel las mujeres lo bajaban de los palos de luz porque leonel era una figura atrayente en todo el sentido de la palabra entonces leonel cayó bien lo siguieron los reformistas le siguieron lo del PRI le siguieron lo del PRD le siguieron lo del partido del trabajador dominicano le siguieron de la fuerza nacional progresista en torno a leonel se agrupó mucha gente en torno a la nueva figura política del 96 y así mismo sucedió después en el año 2004 leonel Fernández ganó con buenos números sin embargo este 30 que marca leonel pudiéramos ponerle un 35 para ayudarlo es fruto de esa descomposición que sufrió el PLD pero no que él como líder haya acaparado haya llamado la atención de la sociedad dominicana no sé si me entienden no te comprendo perfectamente gracias Florentino Paredes por estar acá en Impolíticamente Correcto comenzamos este periplo con la reelección desde sus inicios desde 1844 hasta la fecha y culminamos hablando de Hipólito Mejía Danilo leonel y yo planteo y te lo dejo en la parte final yo planteo que veo como ciertos atispos de reelección de Luis Alvinader si se queda en esta de cara al año 2028 si o no has olido algo olfateado algo en torno a eso este hombre como quiere quedarse más allá del 24 el 28 también yo me la juego yo no creo que él se atreva a reelegirse en el 24 en ese caso es que se la está jugando soy yo que estoy pronosticando que en el 28 él lo intentará hacer eso ok no creo porque ya habría un desgaste de su figura como sucede con cualquier presidente en cualquier país y eso no le haría bien ni a él ni a su gobierno bueno gracias a ustedes por mantenerse hasta la parte final de esta conversación Florentino Paredes historiador y profesor dominicano experto en la historia de nuestro país y América Latina hasta la próxima Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1